¡Curcurar! ¡Vamos a jugar! ¡Y quito, la meta de entrenar! ¡Eres los huevos! ¡Griten todos ya! ¡Amarillo, purpurado! ¡Ya un marco! ¡Amarillo, purpurado! ¡Ajuntos! ¡Amarillo, purpurado! ¡Ajuntos! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Eres los huevos! ¡Eres de verdad! ¡Más mucho! ¡Eres de verdad! ¡Eres de verdad! ¡Eres de verdad! The record is back! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!